Ya estoy cruzada desde casa Y me están esperando, trago floquera en la casa Esta noche yo salgo fresh, ey, ey Y me seré Jordan en el ok, ey, ey Me están viviendo mucho y sé que ya te guste Hoy busquen a esta nena que lo mueve como él A la nena que le puede llegar Que me apaguen toda la luz y después se colga a rebotar Yo no voy a ir, no sé nada Si me pregunto yo no estaba Si me llame que más bonita Se preocupa con mi carita Cuando paso se queda mirando Y que te fino yo no voy fronteando A mi nena me están enrolando La estamos matando Esta noche yo salgo fresh, ey, ey Y me seré Jordan en el ok, ey, ey Me están mirando mucho y sé que ya te guste No quieren a esta nena que lo mueve como él Me toque la cadera y por si acaso siempre Busco la cadera pa' llevar push, push Yo sé que tú me estás buscando a mí Por mi actitud, parejo de Miami Cuando paso se queda mirando Y que te fino yo no voy fronteando A mi nena me están enrolando La estamos matando Esta noche yo salgo fresh, ey, ey, ey Y me seré Jordan en el ok, ey, ey, ey Me están mirando mucho y sé que ya te guste No quieren a esta nena que lo mueve como él A vos, a vos, a vos, a vos Dímelo, baby Dímelo, baby Dímelo, baby Estad y, ey, ey Esta noche yo salgo fresh ¡Suscríbete al canal!